...gatos, trabaja en la cátedra de bienestar animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, a mi buen saber y entender, la mejor especialista en conducta animal de la República Argentina, por eso la tenemos presente hoy aquí, en esto que hemos dado en llamar el mundo de los gatos. Los dejo en compañía de la doctora Jimena Mangas, disfruten de la conferencia, las preguntas las van a poder hacer por medio del chat, las va a tomar Diego Graif, las pueden hacer durante la conferencia o inmediatamente después, va a haber un espacio limitado, por supuesto, para las preguntas, pero no se pueden hacer directamente, sino por medio del chat. Gracias por estar aquí, espero que les resulte de su agrado y luego les vamos a anunciar cuál es la conferencia que sigue en el ciclo y también en las redes de protenencia, tanto en Instagram como en Facebook, como también en la página de protenencia, ustedes tienen el calendario de las siguientes conferencias. Jimena, gracias una vez más por haber participado y haber podido participar en este ciclo, que los estás engalanando y es un honor para nosotros presentarte. Adelante Jimena con tu charla. Bueno, muchas gracias a todos y todas las que están participando, muchas gracias doctor Romero por la presentación, y yo voy a poner la pantalla para compartir contenido, así que por un ratito me van a dejar de ver, y van a ver mi pantalla para hacer un poco más gráfica en el sentido de todo lo que vamos hablando. Y también traje algunos videitos para que podamos ver bien la conducta de la que vamos a hablar. Bien, yo voy a empezar a hablar, como estaba anunciado, un poco de las emociones, la cognición, lo que se sabe hasta hoy desde la comunidad científica de la relación humano-gato, y al principio va a ser una introducción un poco más teórica para revisar algunos marcos, porque siempre cuando uno habla de emociones, de cognición, usa un lenguaje bastante coloquial, hablamos de felicidad, hablamos de miedo, de angustia, y a veces se piensa que porque los animales no hablan, no pueden contar cómo se sienten, y hay mucha evidencia científica a lo largo de estos últimos años acerca de cómo poder medir, y yo les quería traer un poco esto, y a lo último vamos a hacer una parte un poco más práctica, sobre lo que estuvimos hablando en la parte introductoria, sobre los requerimientos mínimos para el bienestar felino en el hogar. Bueno, acá después cuando quede la conferencia grabada tienen la bibliografía sobre estos temas que vamos a charlar hoy, y básicamente yo lo armé en tres partes para charlar un poco con ustedes. Acá les presento a Coco, y a los gatitos que van a ir apareciendo también los voy a nombrar, porque son todos gatitos que colaboran con los videos. Primero vamos a hablar de quién es tu gato, o sea, qué sabemos de ese gato que convive con nosotros, de ese gato que atendemos como veterinarios. Después vamos a hablar, por otra parte, de los requerimientos mínimos para el bienestar en el hogar. Y a lo último, algunas conclusiones, o más que nada también algunas preguntas abiertas sobre qué sería una convivencia en familia multiespecie, y en este caso una convivencia humano-gato, que estamos refiriendo a la especie felina. Para un poco andar en quién es tu gato, generalmente esto es una pregunta que tiene un poco la respuesta abierta, porque como no podemos pensar exactamente como un gato, hay muchas intrigas que nos van a seguir quedando. Pero sí tenemos muchas certezas, y yo les voy a compartir sobre el concepto de agencia, algo sobre la biología del comportamiento del felino, sobre la sintiencia, cognición y las emociones, para completar un poco esta pregunta. Primero me gustaría abrir, abandonando un concepto sobre la idea del animal como máquina, como aquel animal que está sentado esperando a recibir un estímulo del ambiente, y si no recibe estímulos no responde. Bueno, hoy se sabe que no es así el concepto del animal agente de su propio comportamiento, lo instaura Francois Wemmer Felder, y lo que dice es, un animal toma decisiones, tiene un sistema emocional en el cual se basa para tomar esas decisiones, tiene motivaciones, o sea, lo vemos hoy en día como un productor de estímulos, más que un individuo que está esperando un estímulo. Y que esa producción de estímulos sobre el ambiente, y vamos a andar a lo largo de la charla sobre esto, le produce sufrimiento, o no, o placer, y que el sufrimiento está bastante ampliado más el concepto, no nos vamos a referir hoy acá al sufrimiento físico, sino al sufrimiento mental. ¿Qué cosas causan sufrimiento mental en un gato, y qué cosas causan estados de placer, y por qué no podemos animarnos a decir felicidad? Para conocer, y voy a decir algunas cosas de la biología del comportamiento que van a servir para la charla, sabemos esta información, generalmente la saco de John Bradshaw, que es un gran biólogo inglés, referente en todo lo que es comportamiento en gatos, los gatos descienden de un ancestro solitario y territorial. ¿Y eso para qué nos va a servir? Porque si bien la domesticación ha disminuido la tendencia antagónica que el gato tiene hacia especies más grandes, como por ejemplo los humanos o los perros, aún siguen apegados y conservan ese vínculo mucho más fuerte con su territorio que con las relaciones sociales. Por lo tanto es un animal que se apega mucho a la seguridad que le da su territorio, y además no son formadores de grandes lazos y lazos estables sociales. Entonces nosotros tenemos que lidiar con eso, y tenemos que saber que evolutivamente el gato trae eso. Es generalmente de tendencia, después vamos a ver que eso se puede modificar, que es un lugar solitario, territorial, y como son cazadores de presas pequeñas, y que son difíciles de atrapar, por lo tanto tienen muy pocas probabilidades de éxito cada vez que lanzan un ataque o una persecución hacia sus presas, no tienden a compartir recursos. Esa es otra de las cosas que los pone en situación de amenaza. Entonces dijimos, la territorialidad, el hecho de la poca estabilidad con los lazos sociales, el hecho de que se alimenten de presas pequeñas y necesiten conservar sus presas y no las comparten con otros individuos, son los pilares básicos con los que luego vamos a construir y a fundamentar el porqué de determinados requerimientos en el hogar y no otros. A su vez, los gatos perciben el mundo de una manera totalmente diferente a la nuestra, lo que se llama el umbelt, el mundo percibido por determinada especie y también por determinado individuo. Este es coco también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los gatos ven el mundo, más que nada huelen el mundo, y su sentido principal es el olfato. Esto también va a influir en cómo armemos un ambiente o cómo distribuyamos el ambiente para su bienestar. Porque el gato principalmente se relaciona con los otros, percibe seguridad, reconoce a otros sus estados emocionales, los comunica a partir de peromonas, y reconoce a otros individuos a partir de su olor individual, de su rastro. Por lo tanto, su principal forma de comunicación es diferida. ¿Qué quiere decir? Asincrónica. Que comunica más cuando el otro no está que cuando está. Por ejemplo, las marcas que hacen en los preciados sillones. Esa es una forma de comunicación y de reaseguración de la seguridad del hogar. Lo vamos a ver más adelante, pero yo para que tengan una idea por qué es tan importante priorizar el sentido del olfato, y no tanto lo visual. Si bien, obviamente, que tienen una agudeza visual, pero ellos priorizan el movimiento ante los cambios de colores, los tamaños o las formas. También perciben en un rango de ultrasonido, que nosotros no, y esto es porque sus presas, generalmente los roedores, comunican y las localizan por ultrasonido. Y, bueno, todo el tema del gusto generalmente tienen preferencia por la comida húmeda. Y hay algo interesante que también nos pone como bastante lejos del mundo sensorial de los gatos. Los gatos tienen un órgano especializado para percibir feromonas, como se llamaría, degustar el olor, como que huelen por su boca, que es el órgano bombero nasal, que está detrás de los dientes incisivos, y con ese órgano se pegan las partículas de las feromonas, que son sustancias químicas volátiles, y directamente hay células sensoriales olfativas que están conectadas con todo el área de olfación del sistema nervioso central. Entonces, fíjense qué difícil a veces se hace ponerse en el lugar del gato cuando directamente tiene todo un sistema sensorial diferente para ubicarse. Pero tenerlo en cuenta ayuda muchísimo a empatizar. Entonces, hasta aquí lo que vamos a decir es que un gato es quien es por lo que hace, por su comportamiento, pero no sólo por su comportamiento evolutivo. Acá la tenemos a Frida, su familia le hizo una casita, una cajita, después vamos a ver por qué, para que esté segura y cómoda para descansar. Entonces, también, un gato es quien es por su conducta en su sentido ontogenético, quiere decir por su presente, por las experiencias vividas con su familia en determinado entorno. Y esto también va a influir en la conducta y en su bienestar. Cosas que vamos a andar en un ratito. Otra de los conceptos que aportan a quien es un gato es el concepto de sintiencia. Un animal sintiente es aquel capaz de evaluar las acciones de los otros con respecto a sí mismo, de recordar alguna de sus acciones y consecuencias, de evaluar riesgos y beneficios, de tener algunos, y ahora después vamos a ver por qué no decimos sentimientos y sí emociones, y de tener algún grado de conciencia, entendiendo por conciencia en la forma amplia, percibir el mundo externo y actuar en consecuencia. Entonces, en la izquierda están Rodo y Pelu, y más allá de yo ver dos gatos que están interactuando, es una interacción social de juego, no se están peleando, se llevan bien, después van a ver otra foto. yo puedo decir que Rodo y Pelu están evaluándose cada uno y están viendo cómo comunican ese juego social y hasta qué punto ese juego social no se va a transformar en una pelea, es una decisión de cada uno de ellos. Y si ellos incurren en un comportamiento agonístico, en una pelea, ellos van a haber tomado esa decisión y van a haber rápidamente evaluado los riesgos y beneficios. ¿Se entiende? Ese es el concepto de sintiencia, poniéndolo en forma de ejemplo. Por supuesto que lo vamos a ver más a lo último, lo que Rodo y Pelu pueden hacer va a depender de nosotros porque viven adentro de nuestro hogar. Otro concepto que contribuye a quién es un gato es el concepto de cognición. Ahí está Merlí con un ejercicio cognitivo, que ahora vamos a ver unos videos. Decimos que la cognición son mecanismos a partir de los cuales los animales y en este caso los gatos adquieren y procesan la información de la fuera y responden con comportamiento. No solamente con comportamiento, pero acá estamos viendo la parte conductual. ¿Y qué significa esto? Que tienen una representación en su sistema nervioso sobre los objetos, determinadas situaciones que pueden estar ausentes o no al momento de esta representación. Es lo que comúnmente decimos piensan. piensan. Y esa información que procesan del mundo externo la almacenan y generan aprendizaje y luego de esto pueden resolver o situaciones nuevas con habilidades ya aprendidas, lo que podemos llamar un momento de inteligencia o un momento eureka, y pueden luego almacenar ese aprendizaje para resolver situaciones similares. Después lo vamos a ver con un ejemplo. Con respecto a qué aportan las emociones a conocer quién es un gato, definimos, yo siempre traigo las definiciones para poner un consenso sobre lo que estamos hablando, porque, a ver, generalmente cuando decimos emociones y yo les digo miedo, es como que todos ya tenemos una idea de lo que es el miedo. Sin embargo, a veces es muy difícil definir qué sentimos o qué es verdaderamente el miedo, es como que podemos traerlo a nuestro recuerdo, pero cuando lo tenemos que definir a veces es difícil. Y esto pasa mucho también en la comunidad científica, ponerse de acuerdo con una definición. Básicamente, y yo les traigo lo más nuevito de Mendel et al, de Mendel y sus colaboradores, 2020-2019, los estados afectivos son estados que tienen valor, o sea, propiedad de valencia que se llama, positiva o negativa. Cada valor de ese estado afectivo son las emociones, lo que decimos emociones negativas como el miedo, emociones positivas como la felicidad. Los estados afectivos contemplan también las sensaciones asociadas, o sea, a mí me disgusta, no me gusta sentir miedo, es algo que yo rechazo, y se pueden medir. Las emociones son estados afectivos de corta duración, en cambio, el humor o el estado de ánimo también se puede llamar, es un estado afectivo de larga duración sostenido en el tiempo. Las emociones son de duración corta y están inducidas por algún evento en particular, se manifiestan ante un evento o un objeto que pueda recordar ese individuo que lo lleve a alguna situación ya vivida. ¿Y por qué decimos que no hablamos de sentimientos? Porque los sentimientos se miden a través de la verbalización, a través del relato. Me siento con miedo. Entonces se consideran como vivencias conscientes de los estados afectivos y cuando yo hablo de estado afectivo puedo prescindir del estado consciente. Eso es básicamente una diferencia de términos. Pero para que sepan por qué se habla de emociones de estados afectivos y no de sentimientos. Que no se puedan medir no quiere decir que no estén allí. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que yo veo cuando un animal cambia de estado emocional. Acá está Coco y ahora les voy a decir qué le pasa a Coco. Entonces decimos que una emoción es una respuesta integral, un cambio en la experiencia subjetiva del individuo la cual la podemos medir a través de su conducta, a través de su comportamiento y a través de las expresiones. Las expresiones de las emociones son inconscientes, automáticas, o sea, son rapidísimas y son universales. Quiere decir que todos los gatos tienen tendencia a reaccionar de la misma manera cuando tienen miedo, cuando están felices, cuando están angustiados, cuando están enojados. Por lo tanto, por eso las puedo medir. Y los estados emocionales se miden y se contemplan dentro del marco de para mejorar la supervivencia. Es decir, las emociones son eso que está abajo de la conducta, ¿sí? Eso que nos permite movernos y tomar decisiones. E influyen en la toma de decisiones. Y también producen cambios en la fisiología, ¿sí? Por ejemplo, un animal con miedo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Yo acá les señalé con flechitas rojas los cambios en las expresiones emocionales en Coco cuando tiene miedo, es un miedo leve, ¿sí? Acá, justo yo le empecé a sacar fotos cuando unos señores estaban arreglando la vereda de casa con un, creo que se dice perforadora, y era un ruido muy extraterrestre que Coco nunca había escuchado, entonces de repente dijo, ¿qué pasó? Y automáticamente se ponen en un gato, por ejemplo, podemos ver esos ojos redondos de moneda, ¿sí? Las orejitas hacia los costados, ¿por qué hace esto un gato? Porque aumenta el scanning sensorial, ¿sí? Abre bien los ojos, mueve y tuerce bien las orejas para recoger mucho, en una forma mucho más eficiente todo lo que sean los estímulos para ver de dónde viene, ¿sí? Básicamente. Esconden las patitas y hay una flechita que señala la parte de lumbar, la parte de atrás de Coco, se ponen tensos. Entonces, esto que parece un gatito gracioso, en realidad es un gato en estado de alerta, con miedo moderado, perdón, miedo leve, ¿y qué va a pasar? Y yo invado su zona, ahí puede ser que yo reciba un despliegue de agresión, porque yo no generé esa distancia que él necesita para sentirse seguro. Lo vemos en la próxima. Entonces, ¿cómo se explican en forma teórica, este es el modelo de Mendel, ¿cómo se explican en forma teórica los valores y la intensidad de las emociones? Vamos a las flechas y después vamos a los cuadraditos, a las fotos, perdón. Igualmente, en las fotos yo los invito a que vayan mirándolos y las invito a que vayan mirando qué diferente se ve cada uno de estos gatos, Alaska, Prida, negro y el otro gato no tenemos el nombre porque es de una publicación científica. Pero lo que quiero que vean es cómo los gatos expresan estos estados emocionales. Los estados emocionales primero se observan dentro de un contexto. Yo no puedo decir que el gato movió las orejas y para mí está enojado y el gato y el gato está tomando agua. Entonces, primero necesito el contexto de la conducta. Vamos a Alaska, que es la gatita negra y blanca con la cajita. Alaska está en un contexto, ahora vamos a ver algunos videos haciendo un ejercicio cognitivo, resolviendo un problema para Alaska. Entonces, a partir de eso yo puedo observar las expresiones de su conducta y sacar una conclusión de que en qué Q está Alaska. ¿Qué son los Q? Mendel divide en cuatro cuartos o cuatro Q los estados emocionales. Hacia la derecha tenemos Q1 y Q2 que son estados emocionales positivos, de valor positivo, y hacia la izquierda Q3 y Q4 que son estados emocionales negativos, en la parte de la izquierda. Y a su vez, arriba, Q1 y Q4 están en un estado emocional intenso, que quiere decir que todo el comportamiento manifestado es un comportamiento que se nota bastante, bien florido, bien enriquecido, que se ve, y abajo es un poca manifestación conductual, ¿no? De baja intensidad, Q2 y Q3. Entonces, ¿cómo defino el valor de las emociones? Bueno, digo que las emociones positivas son todas, engloban a todos los comportamientos que nacen de un sistema, o sea, porque nace de su sistema nervioso, de un sistema de adquisición de recompensas. ¿Qué quiere decir? Cuando un gato percibe algo que le gusta, va a acercarse a esa situación, ¿sí? Va a querer buscarla, o podemos decir es todo por lo que el gato trabaja, ¿sí? Es lo que quiere, lo que busca. Entonces, todos los comportamientos que yo voy a ver son de acercamiento generalmente, englobados en ese contexto. Entonces, yo la veo a Alaska, por ejemplo, arriba a la derecha, que tiene su cabeza prácticamente adentro de la caja. Entonces, yo puedo decir que está en una emocionalidad positiva. A su vez, ¿qué me falta a mí? Conocer las motivaciones del gato, por eso empezamos hablando de la biología del comportamiento. Yo sé que el gato es un cazador, entonces le va a interesar muchísimo sacar el alimento de algún lugar, ¿sí? Por lo tanto, existe esa motivación, ese estímulo, esa situación que dispare la emocionalidad positiva. Entonces decimos que el comportamiento predatorio lo ubicamos en el Q1. Un gato, cuando hace comportamiento predatorio, está en el Q1. Ahora, si vamos hacia Frida, que la vemos totalmente relajada durmiendo en la casita que le hizo su familia, ¿qué vemos? El gato no está queriendo irse de ese lugar, ¿sí? Está relajado, está durmiendo, está en una postura de sueño que es típica de un gato relajado que está hacia el costado como si fuera una donita, como si fuera un redondelito. Pero, ¿qué vemos? Poco comportamiento manifiesto. Todas las conductas que son de mantenimiento, como el descanso, el sueño, el acicalamiento, son conductas de baja intensidad, pero de emocionalidad positiva. El gato no percibe amenazas, por lo tanto, está en un estado relajado. U2, porque no está manifestando mucho comportamiento. Todos estos comportamientos positivos inducen y colaboran con la eficiencia biológica. Cazar, dormir, acicalarse, promueven un estado de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa con lo negativo? La parte de Q3 y Q4, decimos que el sistema neuronal que se activa es aquel de evitación, de escape, o de enfrentamiento si no puede evitarlo, de castigos. Entonces, otra vez, tenemos que ir a la biología del comportamiento del gato, porque si estuviéramos hablando de una vaca, son otras las motivaciones. ¿Qué puede, qué estímulo puede producir esto en un gato? Un competidor, o sea, otro gato, la amenaza de una especie mayor, un humano desconocido, un perro, en la consulta veterinaria, por ejemplo, porque hay un montón de cosas que el gato desconoce y se siente en una situación de amenaza, o, y el más importante de casi de esta charla, el Q3, que sería, en vez de la presencia de una amenaza o un peligro, la ausencia de recompensa. La ausencia de recompensa produce un animal en un estado emocional negativo de poca intensidad, o sea, de poca realización de comportamiento, como por ejemplo la depresión, la tristeza. Entonces, ahí lo vemos tan negro, después negro mejoró, pero negro es un gato que en principio no hacía conducta en su casa y cuando le pusimos algo para hacer conducta, fíjense la cara, ¿no? El disgusto, la no reacción, ¿sí? La no reacción a cinco, o sea, no reaccionar ante la presencia de una actividad o de un estímulo, la apatía con el medio externo, se puede configurar más allá de otras cosas junto con la depresión, ¿no? Acá estamos hablando de una forma general para que se entienda el modelo, este es el modelo bidimensional de las emociones con las que podemos medir comportamiento y enmarcarlo dentro de algún sistema emocional, ¿sí? Bien, pasando a emociones, ¿qué sucede con el individuo? Porque acá estamos hablando de los gatos, ¿sí? Y a su vez cada gato en cada contexto procesa y responde diferente a cada situación o estímulo. Acá lo vemos a Cato, ¿sí? Que está haciendo un ejercicio cognitivo, ahora los tengo menos intrigados, ahora les voy a mostrar, pero ¿qué es lo que yo puedo decir de Cato? Que más allá de percibir un estímulo, de hacer una evaluación cognitiva de ese estímulo o de esa situación, o sea, de procesar la información de la afuera hacia adentro, de que se active su sistema emocional como gato y tenga una respuesta emocional, conductual y fisiológica como gato, fíjense los tres cuadraditos de abajo, sus experiencias previas, su temperamento y las condiciones actuales de su ambiente social y físico, por ejemplo, si Cato estuviera enfermo, si Cato metiendo la pata dentro de uno de esos rollos se hubiera quedado atrapado, se asustó, salió corriendo, sus experiencias van a influir sobre los estados emocionales, sobre la evaluación cognitiva, que lo podemos llamar pesimismo, un sesgo cognitivo negativo o positivo, y va a influir sobre la intensidad de la respuesta emocional. Por lo tanto, un gato que haya tenido ya experiencias previas, por ejemplo, en un consultorio veterinario, en donde no se ha respetado sus distancias, su posibilidad de escape, su miedo, es un gato que va a volver por segunda vez con una respuesta muchísimo más intensa de lo que es el miedo y la agresión, a lo que llamamos frustración, porque ese gato aprendió que no se puede defender en ese lugar. ¿Se entiende? O sea, así abordamos a quién es ese gato. y para sumar una más, acá estamos con Coco leyendo un libro, pero eso es mentira, porque en realidad yo estoy leyendo el libro y Coco parece que está leyendo el libro. La percepción, la atención, las motivaciones, las expectativas, los objetivos de la conducta del gato son diferentes a los míos. por ahí los dos en ese momento estamos relajados y tranquilos, en realidad les estoy mintiendo porque yo estaba leyendo un libro de Stephen King así que no estaba tan tranquila, pero Coco asumo que no lo estaba leyendo, y estábamos en un lugar tranquilos, los dos juntos, el aupa mío, pero no estamos viendo lo mismo. ¿Se entiende? Me interesa que se lleven esto. No vemos el mundo igual. Sí, tenemos emociones. Sí pensamos. Sí tenemos individualidad. Los gatos también tienen personalidades, pero no igual que los humanos. Por lo tanto, fíjense que acá está Rodo y Pelu, que antes parecía que se estaban peleando, pero no. Un gato piensa y siente como gato, y eso es importantísimo, no antropomorfizar al animal con el que convivimos o al animal que atendemos. ¿Tiene miedo? Sí, pero no por lo mismo que nosotros podemos llegar a tener miedo. Bien, y ahora me salgo de la parte más teórica y vamos a lo práctico. El bienestar de un gato es aquel estado mental y físico que tiene el gato con respecto a adaptarse, a lidiar en el ambiente en donde vive. Básicamente, obviamente, que esa definición se puede adaptar a cualquier contexto en donde un humano se relaciona con un gato, pero acá nos vamos a referir al hogar, los cinco requerimientos mínimos del bienestar es una forma de evaluar al bienestar animal y es una forma de chequear si ese bienestar, más allá de que el bienestar es un estado del individuo, pero nosotros podemos chequear a ver si el estado de bienestar es regular, bueno o malo o la calificación que le querramos poner. Los cinco requerimientos mínimos que están adaptados para los gatos en el hogar vienen de las cinco libertades del bienestar animal y acá vamos a ver la parte conductual, por lo tanto, todo lo que sea, pero lo voy a nombrar, la asistencia sanitaria rápida y la atención veterinaria son fundamentales o sea, la salud es fundamental para un buen estado emocional y de bienestar. Oportunidades, un gato tiene que tener oportunidades para expresar sus conductas específicas de gato, vamos a ver las que yo nombré al principio, no exactamente todas, la provisión de alimento y agua pero en una presentación adecuada, ahora vamos a ver cómo, tiene que tener la posibilidad de protegerse contra el miedo, la angustia y el estrés sostenido del gato, no del humano, y un ambiente según las necesidades específicas de especies. ¿Por qué digo esto? Porque los hogares, nuestras casas, son para humanos, por lo tanto nosotros tenemos que ver cómo la estructuramos acorde a lo que vimos recién, a todas esas vivencias y a todas esas vivencias emocionales, cognición y a lo que quiere un gato, a aquello que se quiere acercar, a aquello que está buscando. Primera parte, número uno, oportunidad para expresar conductas específicas de gato dentro del hogar, ¿cómo hacemos para estimular su sistema emocional positivo? ¿Cómo hacemos para que el gato piense? Y a su vez esto también nos lleva a una mejor vinculación. ¿Por qué? Porque un animal que está aburrido, que está frustrado porque quiso hacer algo y no pudo, por ejemplo, quiere hacer conducta predatoria, lo hace sobre los pies o las manos de la persona, entonces la persona lo reta, entonces el animal se frustra. Un animal que no percibe los resultados de su conducta, que no puede aprender, que no puede utilizar sus habilidades cognitivas, tengo un animal como dijimos antes, con unas experiencias previas negativas, por lo tanto, su forma de relacionarse conmigo no va a ser la misma. Yo ahora voy a volver, si me aguantan, y voy a poner a Diego que me va a ayudar a pasar unos videos, ya me están viendo, a ver si hago la tarea. Ahí voy, creo que ¿este bien la tarea? Sí. Vamos a ver cómo hacer ejercicios cognitivos en el hogar con los gatos. Ahí, ¿me estás escuchando? la tarea. ¿Voy a ir pasando a presentar? Sí, voy a ir pasando unos videos que yo les voy a ir explicando. Acá tenemos la casca, que está con una caja de zapatos, creo que se ve, ¿no? Está con una caja de zapatos con agujeros y dos opciones. O se puede poner el alimento que el gato consume actualmente, o se pueden poner objetos pequeños que le gusta cazar. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos estimulando que olfatee, que busque, que haga conducta de acecho. Fíjense que con las patas se está intentando sacar lo que está adentro y no lo puede sacar tan fácil, por lo tanto estamos haciendo que piense. Es un estímulo novedoso y está haciendo conducta compleja. Acá en el caso de Alaska tenía unos juguetes. Comparen Alaska haciendo esta conducta. Si querés, anda pasando y yo voy relatando porque hay varios. Comparen Alaska lo que Alaska o esta gatita acá lo que puede hacer en vez de estar comiendo el alimento de un plato. Los humanos comemos el alimento de un plato. Los gatos no. Los gatos son cazadores. Este es Benito. Se ve un poquito pixelado, pero Benito lo que está haciendo es lo que conocemos que hacen todos los gatos es realizar conducta predatoria sobre un objeto que se mueve. La caña, el juego de caña. A mí no me gusta mucho decir juego porque si no los humanos siempre al juego lo tratamos como algo que ya de adultos no hacemos. acá están unos gatitos como me dice la persona que convive con ellos en el parque de diversiones felinos. Por ejemplo utilizando rollos de cartón algo que todos tenemos en casa y adentro le ponemos el alimento balanceado. Hay otros que tienen una botella no me acuerdo los nombres de todos Rondamón, Mimi, Juanca y me faltan algunos tienen una botella y adentro de la botella de medio litro el alimento. Cualquier objeto que yo tenga en casa que sea seguro para el gato por supuesto que atrape la comida hace que el gato despliegue su estructura despliegue perdón despliegue ahí me trabé me pixelé yo su conducta predatoria ¿sí? Estamos estimulando que huela a un alimento que piense cómo sacarlo situación muy diferente a que coma de un plato ¿sí? Si querés podés pasar a algún otro hay varios este también es otro de la cajita la idea es que si yo gestiono las energías del gato diurnas porque los gatos son cazadores nocturnos por lo tanto empiezan a hacer conducta a la noche lo que interfiere muchísimo con la convivencia con los humanos y si yo pongo estos ejercicios en horarios fijos que el gato sepa que van a estar todos los días voy aumentando su nivel de complejidad si hay que ser un humano un poco creativo genera una mejora en la convivencia porque entonces tengo un gato que de estar en Q3 ¿por qué? porque dijimos que Q3 es el estado emocional ante la ausencia de recompensa ante un animal impedido de realizar su conducta específica de gato lo muevo desde Q3 a Q1 está en un estado de emocionalidad positiva porque está haciendo lo que lo hace gato su conducta predatoria creo que había uno de bueno no importa igual se entienden y después si no les pasamos el instagram porque está lleno de estos ejercicios y la verdad que la comunidad que convive con gato son muy creativos yo no soy tan creativa pero cuando cuento lo que tienen que hacer hay personas que arman un montón de dispositivos geniales atrapándole la conducta atrapándole la conducta también atrapando ah mira mostrase de los rollos hay uno que son los rollos de cartón atrapándoles el alimento hay algunos gatos si no no se estimulan mucho con el alimento se le pueden poner objetos pequeños bueno si querés vuelvo a la a la presentación así no demoro mucho y cualquier cosa si hay una espera porque tenía que hacer algo que yo no lo estoy haciendo y me trabé cualquier cosa después volvemos y explicamos si hay alguna pregunta acá estoy no me encontraba a mí espera te tengo que pasar ahí te paso la ah vos tenías que hacerlo ok entonces yo no toco nada cosas de la virtualidad de los botoncitos y del mundo virtual ya está Jimena ya está ¿no? entonces yo ahora si me puedo poner en presentación para volver igual lo estamos haciendo bien creo está saliendo bastante a ver muy bien volvemos al powerpoint entonces dijimos uno de los requerimientos mínimos volví a la pantalla ahí va uno de los requerimientos mínimos es estimular la conducta predatoria mediante ejercicios cognitivos también puede ser con el ejercicio de juego de caña bien entonces un gato tiene que cazar su alimento en casa esa es la premisa y ahí está Evo también haciendo su ejercicio esto lo tienen que hacer un animal mayor de un año todos los días dos veces por día el juego de caña también es muy importante porque eso también además de darle conducta predatoria le da conducta de vinculación social vamos a un aspecto importantísimo que es el territorio cómo construyo cómo estructuro un hogar con seguridad con control y predictibilidad ojalá todo el tiempo tuviéramos esto esto no pretende ser el mundo feliz de los gatos sino que al menos determinadas modificaciones debería darle a los gatos herramientas para que ellos con su conducta puedan regular sus estados emocionales porque los estados emocionales son de cada individuo yo no los puedo con un control remoto controlar sí puedo proveerle un ambiente seguro según las necesidades específicas de especie y vamos al punto del control para un predador solitario que es presa de otros animales y eso sabemos que lo tiene dentro de su sistema nervioso es fundamental tener controlado sus recursos esto generalmente resuelve la mayoría de los problemas de convivencia de gato humano y de gato gato la mayoría estamos dando consejos generales por supuesto después hay que ir hacia el individuo pero acá vamos a hablar del estado general del gato ¿qué es el territorio? el territorio es el lugar que generalmente coincide con toda la casa de donde vive el gato en donde el gato espera encontrar todos sus recursos consideramos recursos al agua al alimento al refugio y también a las relaciones sociales a su familia y a otros con específicos con los que convive entonces esto es algo teórico o sea un esquema educativo pero es para que lo podamos representar y para que lo podamos charlar un gato siente seguridad dijimos a partir de su olor entonces ¿qué hace el gato? con las zonas que marca con sus patas con las uñas deja su rastro deja peromonas en el ambiente y delimita sus zonas dice che bueno por acá paso yo y no quiere conflictos en esas zonas porque en esas zonas las va a querer controlar porque dijimos que era un predador solitario y territorial por lo tanto va a querer tener controlada su zona de alimentación y su zona de descanso que son las del círculo verde si hay alguien que no ve los colores es donde dice zona de alimentación y zona de descanso y eso lo vamos a definir como el núcleo o el área central del gato aquel lugar donde el gato pasa la mayor parte del tiempo es su zona central y cerca de ese lugar a partir de ahí se tienen que trazar estos dibujitos o sea si Coco está siempre sobre el sillón descansando no cuando se va a dormir descansando yo cerca tengo que poner su zona de alimentación porque es así como biológicamente el gato percibe mi casa y en la periferia de mi casa tengo que poner la zona de eliminación fundamental que la zona de eliminación esté lejos de la zona de alimentación y tiene que haber una zona de refugio que ahora vamos a andar en esas dos ¿sí? entonces principal que el gato pueda tener estas zonas por gato por lo tanto si yo tengo más de un gato cada gato tiene que tener una zona de alimentación y una zona de descanso dependiendo del tipo de relación que no vamos a andar ahora en eso si no cualquier cosa lo podemos ver en las preguntas dependiendo del tipo de relación que tengan entre estos dos gatos se van a necesitar más zonas o menos zonas o por ahí pueden compartir alguna ¿sí? entonces dijimos que el gato marca las áreas en donde descansa y en toda la periferia del territorio por lo tanto ahí es donde hay que colocar los rascadores parte fundamental de seguridad de ubicación y de estabilidad emocional de un gato ¿sí? algo que a veces se considera como que es una conducta molesta fíjense el sentido biológico y emocional que tiene para un gato esto entonces el rascador tiene que estar blando porque generalmente a veces comercialmente se venden rascadores que son muy duros y el gato no los utiliza porque le molesta generalmente las uñas y por eso va a los sillones y a la cama tiene que ser blando tiene que ser tiene que permitirle el rascado en el sentido vertical que es como el gato mueve las patas ¿sí? no puede ser un rascador por ejemplo en sentido horizontal y que el gato marque en sentido vertical y algunos gatos tienen tendencia a marcar horizontal y a veces vertical eso hay que preguntarle al gato que es lo que más le gusta lo que el gato usa es lo que más le gusta si no tienen idea en la casa cómo ubicar las áreas en donde rasca el gato fíjense en donde rasca y le ponen un rascador cerca todo lo que estamos diciendo acá no es que el gato no lo sabe vimos que evolutivamente son todas conductas instintivas y que vienen con el gato para decirlo de alguna manera la zona de eliminación también es importantísima ¿por qué? porque generalmente está en un lugar que corresponde y que siempre está cerca de la zona de alimentación y los gatos tienden a no usarlo esto porque recién vimos que estaban generalmente vamos a volver un segundito estaban ubicadas cerca de la periferia tienen que estar ubicadas en la periferia del territorio fuera de las áreas de alimentación y de descanso y algunas cosas rápidamente generales para que no haya problemas de eliminación tienen que estar en un número adecuado a la cantidad de gatos o sea una por gato y generalmente para no generar competencia porque dijimos que los gatos no comparten recursos es por lo que se tiende a sugerir que sea un recurso de todos los que estamos hablando por gato más uno adicional y ahora lo vamos a ver en un dibujo pero por eso es lo del adicional el adicional da opción no quiero comer al lado de este porque hoy me encontré y me peleé no podemos pensar y sentir como un gato por lo tanto darle opción en el ambiente es darle el control y darle el control del ambiente darle predictibilidad del ambiente son las herramientas que tiene el gato para lidiar con sus potenciales estresores porque yo no lo puedo manejar a control remoto el sustrato generalmente tiene que ser blando también de preferencia el que prefiere al gato tampoco hay que irlo a cambiar porque uno está escuchando un consejo porque si ya lo está usando lo de todo lo que el gato usa se deja porque eso también genera una forma de no control en el ambiente y una cantidad adecuada para que el gato escarbe la conducta de eliminación consiste en escarbar luego el gato se agacha en el hoyito y luego vuelve a tapar si no tiene el sustrato suficiente va a ir a buscar tierra una maceta o va a ir a hacer pis entre los almohadones porque eso sí lo puede dejar tapado y las piedras que les pusieron en poca cantidad no bien entonces un gato tiene que percibir su hogar como su territorio a esto refiere el requerimiento mínimo de bienestar de adecuar el hogar según las características específicas de especie en este plano que me delata como una no arquitecta lo que podemos ver es yo marqué esquemáticamente dos datos que tengo en esta casa en este modelo de casa y puse recursos agua comida y una bandeja sanitaria fíjense marqué con un redondelito punteado de agrandarlo las zonas de descanso de los gatos por lo tanto yo defino que esas son la del sillón y la de la supuesta cama las áreas centrales de los gatos cerca de las áreas centrales dijimos que tienen que estar las zonas de alimentación se sugiere porque los gatos toman mejor agua así separar el agua de la comida y las zonas de eliminación fíjense que son las bandejitas bueno no son bandejitas son cuadraditos rojos están lejos de las áreas de alimentación si no tienen espacio para alejarlas muchísimo preferible que las pongan separadas por paredes o sea la pongan dentro de un lugar entonces así y acá faltaría el lugar opcional se entiende si estos dos datos se llevan medio mal además de estas dos zonas una para cada uno yo puse en la supuesta cocina un área neutral un área para que elijan che bueno no quiero tomar de este plato porque está muy cerca del otro me voy para el otro lado posibilidad de elección y control en el ambiente vamos al requerimiento de protección contra el miedo la angustia y el estrés sostenido acorde a lo que le cause eso a un gato entonces las áreas de altura las áreas de escondite no son para que se diviertan los gatos son para que puedan generar una distancia social con aquello que le da miedo que le da inseguridad que no quiere ver y que se quiere escapar de eso por lo tanto como yo no pienso como gato tengo que tener estas opciones en mi hogar lugares en altura o cajas de cartón soy fan del cartón porque me parece que es algo hiper reutilizable y que a los gatos les encanta las cajas de cartón son atrapagatos 100% y a veces las usan como rascadores pero la mayoría de las veces para dormir adentro entonces un gato tiene que poder evitar o escapar que son las estrategias clásicas para lidiar con el estrés de situaciones que promuevan su emocionalidad negativa y acá vamos a la otra tanda de videos ahora lo voy a poner como presentadora Diego ¿qué estrategias le podemos dar a un gato para que pueda enfrentar situaciones que promuevan enfrentar situaciones que promuevan su emocionalidad negativa? sabemos que hay un grupo de maniobras humanas que yo realizo sobre un gato darle una pastilla llevarlo al veterinario manipularlo en las que el gato no está acostumbrado entonces para esto y muy brevemente les voy a mostrar unos videos de cosas en las que trabajamos con entrenamiento habituación de sensibilización para que el animal pueda aprender a enfrentar esas situaciones y no estar en un estado de emocionalidad en el proceso esta es la cara de coco que pone cuando come paté de gato este es entrenamiento después hay otro video que es un poquito más largo yo acá les introduzco la presentación entrenamiento estamos viendo habituación y de sensibilización fíjense que son todas técnicas que se refuerzan con alimento que si querés podés pasar al otro son todas técnicas que se utilizan con refuerzo positivo con alimento de valor para el gato acá yo le estoy enseñando a coco a comer una pastilla primero le doy paté paté de gatos no voy a nombrar la marca pero hay un paté que es muy rico y muy conocido que a los gatos los desesperan entonces le pongo paté una cápsula de gelatina blanda que la podemos conseguir en alguna farmacia que venda cápsulas vacías de gelatina blanda en un tamaño adecuado para un gato que es el número más chiquito son las verdes y blancas y adentro de esa pastilla de gelatina le pongo el remedio horrible que generalmente todas las formulaciones de remedios en pastillas son muy feas y muy amargas entonces Coco lo que se está comiendo en realidad lo que está percibiendo es que se come el paté ni siquiera percibe casi que se come esa cápsula de gelatina la cápsula de gelatina ¿qué hace? si querés pasar al otro video neutraliza el sabor voy rápido porque la idea no es explicar la técnica sino que estas cosas existen para que el gato no sea obligado a tragar una pastilla ahí estoy yo de vuelta Coco la pasa bastante bien comiendo paté está en una manta y yo lo que estoy haciendo es acostumbrarlo a tocarle el cuello entonces le doy paté le digo una palabra para que él aprenda una palabra que anticipa que yo le voy a dar paté lo toco y lo recompenso entonces ¿qué le enseño? te estoy tocando y te doy algo rico entonces estamos negociando su quietud esto es para los gatos que tienen mucho miedo a que los revise el veterinario y que su a ver los gatos no tienen por qué entender que yo los estoy revisando entonces lo premio lo toco y lo premio todos estos pasos se hacen muy graduales fíjense que Coco está en un lugar y si quiere se puede retirar no se lo obliga el gato a participar y lo que sabemos que está percibiendo el gato es bueno estoy acá hay algo que medio me molesta pero me dan paté ¿se entiende? esta es mi otra gata Cachimba se llama acá lo que estoy haciendo es enseñándole a que se quede quieta en una manta este es uno de los primeros pasos para habituar al gato a que se ponga dentro de una transportadora se puede usar para habituar al gato a que se aprenda a relajar en un lugar entonces después yo cada vez que abro esa manta el gato como aprendió por refuerzo positivo va corriendo y se pone ahí ¿sí? esto si querés lo podés pasar porque creo que tiene una parte que se me traba el paté en la jeringa y bueno quedó ahí y este está bueno porque este es un video que también está en el Instagram que es para enseñarles a los gatos que si los acarician no pasa nada esto es cuando es una técnica de desensibilización o sea el estímulo que produjo una sensibilidad negativa porque el gato no estaba acostumbrado ante la presencia de humanos por ejemplo gatos rescatados que tienen poca relación con los humanos así aprenden a que la presencia de un humano es buena entonces de vuelta fíjense que está preparado con los cartelitos para el Instagram pero fíjense de vuelta Coco está comiendo un alimento rico ¿sí? yo de a poco le voy dando mucho alimento y de a poco acerco mi mano y algo fundamental el gato se va cuando quiere ¿sí? o sea su vía de escape está para atrás o sea para el lado de la cola cuando él él se queda ahí porque quiere ¿sí? porque está comiendo obviamente porque estamos negociándolo obviamente pero estamos negociándolo y él quiere quedarse ahí y no se va y si no el ejercicio se corta ¿sí? creo que no hay ninguno más me parece ah sí hay uno que no me parece que yo no lo puse bueno que era el del entrenamiento de Coco perdón pero me perdí no no está bueno pero si querés poner de vuelta el primero primero que les muestro una el ese ese fíjense que pasa rápido pero fíjense que acá está Coco tocando un palito y recibiendo paté ese listo ya está ese sirve eso se le enseña a los gatos a tocar lo que se llama un target un objetivo para que el gato vaya para allá y ese sirve este bueno para un montón de cosas ¿no? básicamente se usa para que los gatos aprendan a salir de los lugares sin que yo los tenga que obligar porque dijimos que si yo justamente al gato uy perdón si yo al gato lo obligo también lo puede llegar a percibir como una amenaza entonces quiero que se baje abajo de la mesa quiero que perciba un ambiente como seguro le muestro el palito y Coco tienen la oportunidad de enfrentar lo que dijimos la situación él elige si va o no y recibe comida entonces como conclusión el último la última parte que quería charlar es todo lo que estuvimos viendo es convivencia en familia multiespecie es tener en cuenta al otro que en este caso es un gato los gatos sabemos sabemos que aún conservan como dice John Bradshaw una patita en lo salvaje que su proceso de domesticación aún sigue y que es muy poquito comparado con el de los perros y que también es menor y que no ha sido en las mismas condiciones y que vimos que viene de un ancestro que es solitario sin embargo lo que más cambió en el comportamiento del gato demostrado científicamente es su flexibilidad a la conducta social son sociales con los humanos así que fíjense que creo les debemos mucho pueden distinguir estos son no sé si se ven bien pero después se los quedan en la presentación son una serie de estudios de relación humano-gato y de lo que se sabe en estos últimos años distinguen los gatos distinguen las emociones positivas y negativas en humanos cambian su comportamiento según la emocionalidad que perciben en nosotros obviamente que vimos en el modelo de Mendel si perciben algo que los amenaza y nosotros nos ponemos a gritar se van corriendo nos toman como referencia para acercarse o alejarse de un estímulo novedoso eso recuerda un poco de tengo miedo pero si mi humano está acá yo me quedo nos toman como referente social utilizan información cruzada para reconocer individuos pueden a partir de escuchar una voz positiva reconocer una cara con emocionalidad positiva es cognición pura es procesamiento de la información cruzada escucho una voz y se la atribuyo a una cara que corresponde en estado congruente con el mismo estado emocional usan como referencia el señalamiento o sea cuando yo señalo con el dedo o cuando miro hacia una fuente de alimento para ubicarse están confiando en mí y el último que salió hace muy poquito el parpadeo así como está Coco el parpadeo lento cuando los gatitos hacen ojitos que cierran lentamente los ojos es señal de comunicación emocional positiva los gatos se acercan más a las personas que primero le hacen ojitos a los que no le hacen nada confían podemos decirlo así muy coloquialmente confían en el humano que cierra los ojos y ellos también responden haciendo un cierre de ojitos esto es lo que sabemos que ha cambiado muchísimo en todo lo que es comportamiento de conducta social la flexibilidad que han adquirido de convivir con nosotros entonces vamos a acá yo les presento cuatro pilares de un modelo de calidad de vida adaptado para la felicidad en humanos de web salió en 2018 2019 está en la parte de bibliografía en la cual se establecen cuatro pilares para que un gato o cualquier animal pueda alcanzar un estado de ánimo sostenido en el tiempo de emocionalidad positiva o sea lo que llamaríamos felicidad habitabilidad condiciones en el ambiente para desarrollar las conductas específicas de especie capacidad de vida salud el estado de salud que tiene un individuo para con su cuerpo poder realizar comportamiento la utilidad de vida aquellas expectativas que se puedan cumplir o sea la percepción de los logros de la conducta dijimos para evitar el cutreza aquel estado de ausencia de recompensa y el grado de satisfacción dijimos que los gatos como otros animales pueden percibir los resultados de su conducta por lo tanto si ellos tienen motivaciones y tienen determinadas acciones que quieren realizar pueden percibir o no si están cumplidas por lo tanto lo podemos llamar de alguna manera satisfacción de su grado de satisfacción con la vida y esto es un modelo teórico está en discusión pero para cerrar un poco que estas cosas se pueden medir que tenemos herramientas para medirla y un gato que no puede realizar su comportamiento para adaptarse a su hogar vive en estado de emocionalidad negativa y es de aquí que nosotros somos los que proveemos y regulamos ese ambiente en donde viven los gatos por lo tanto si impedimos su conducta si los humanizamos o sea los tratamos como si fueran otro que no es si desconocemos la biología de su comportamiento su cognición sus estados emocionales y si consultamos fuentes de divulgación incorrectas estamos impidiendo que el gato alcance un estado de emocionalidad positiva definido por todos los autores que están abajo una vida equilibrada hacia el estado de emoción positiva es una vida que merece ser vivida y es la vida que nosotros debemos proporcionarle a los gatos en nuestro bar ahí está Coco esta estrellita está Luna con su casita y está Rodol y Pelu que colaboraron también en este video así que bueno muchísimas gracias por su atención voy a ir volviendo de a poco espero no perderme en el camino esperen eh creo que estoy acá acá estoy acá creo que estoy por acá sí aquí estamos Jimena bueno la verdad que estuvimos juntos ahora en un streaming hace poquito y hace muchos años que compartimos espacios eh académicos radiales y y televisivos eh la verdad que te felicito porque la charla de hoy eh todo lo anterior que conocía de vos en cuanto al ordenamiento del conocimiento y a la claridad de la transmisión para mí insisto es un honor que vos estés con nosotros y ojalá eh el día de mañana te podamos contar en protenencia como staff eh permanente ese es mi deseo te hago toda la lucha para que así sea bueno Diego si vos estás porque sos el coordinador general de toda esta historia eh allí desde tu tierra cordobesa si podés ir planteando las distintas preguntas eh a través que a través del chat te han llegado para que Jimena las pueda responder bueno eh bueno en general muchos agradecimientos y felicitaciones en el chat por la exposición muy clara excelente docente y vamos con algunas preguntas puntuales eh Federico Brum pregunta dice Jimena en más de una ocasión dijiste que el maullido era una forma de comunicación exclusiva de los gatos hacia el humano entonces qué denominación tiene la vocalización que hacen entre gatos y cuál es su diferencia si existe bueno gracias Federico muy buena la pregunta se ve que me venís escuchando por algún lado este sí el hay diferente tipo de vocalizaciones y maullidos están las vocalizaciones emocionales que no son aprendidas que son las que uno escucha cuando por ejemplo un gato está enojado no es el fiseo también siempre no sé por qué al final termino haciéndolo pero bueno este entonces el fiseo todo lo que es esa vocalización fuerte y sostenida en el tiempo y como siempre dije no lo digo yo sino también los autores ubicar esa vocalización dentro de un contexto ¿no? el ronroneo también es una vocalización emocional ¿sí? ¿qué quiere decir que es emocional? que no es aprendida que no es imitada por otro y que no no es reforzada digamos sale a partir de una manifestación de la emoción el maullido de solicitud cuando el gato te mira a los ojos y te hace miau 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 y va cambiando la intensidad a medida que no le das bola y es persistente ¿no? en eso es un maullido reforzado ¿qué quiere decir? cada maullido de solicitud significa lo que la persona hace luego del maullido entonces cada gato tiene un maullido único para su mano el de pedir comida el de pedir caricias el de pedir che abrime la puerta ¿sí? son reforzados son aprendidos y el gato lo sigue haciendo porque aprende que hay una consecuencia luego de eso que le interesa ¿no? que dijimos que van hacia esos objetivos Diego otra pregunta buenísimo perfecto ¿el gato percibe cuando alguien le tiene miedo? ¿es recomendable llevar a otro integrante al hogar como un perro adulto en caso de un gato adulto? bueno no entendí muy bien a que se refiere la pregunta sabemos como dos preguntas son ah ok los gatos pueden distinguir nuestras emociones no categorizarlas como las categorizamos nosotros porque eso es una una clasificación humana ¿no? pero pueden distinguir si estamos en un estado emocional negativo porque el gato también se ve amenazado si nuestra conducta es de enojo o de miedo por lo tanto biológicamente es importante para el gato reconocer eso y puede reconocer cuando estamos en un estado de emocionalidad positiva cuando lo acariciamos le hablamos de una manera tranquila y relajada ¿sí? después la parte de eso sí lo puede reconocer si gritás versus si le hablas bien si lo acariciás o te acercás con una postura corporal relajada así que te acercás en una forma mucho más agresiva eso lo puede reconocer después lo que yo contaba por ejemplo de las experiencias individuales bueno a eso se le suma que haya vivenciado ese gato con un humano por ejemplo un gato que nunca vio a una persona o que vivió siempre muy lejos de una persona y bueno el humano ya va a ser algo amenazante o desconocido entonces ya por más que vos te acerques con todo el amor del mundo el gato va a decir opa ¿qué es esa cosa? entonces yo no sé si me voy a acercar y ahí está un poco y engancho con el tema que yo mostraba del entrenamiento y la desensibilización que son técnicas que deben hacerse para gatos en este caso que no conozcan a personas que no estén familiarizados bien acá Cris Gaitán hace referencia al Instagram que vos mencionabas durante la charla ¿a qué Instagram te referías? el Instagram es un Instagram educativo que corresponde a un proyecto de la cátedra de bienestar animal arroba bien felino ahí hay un montón de consejos porque están virtualizadas un montón de actividades que hacíamos antes en la presencialidad bien buenísimo Ana Karan pregunta si hay experiencia en intervenciones asistidas con gatos si hay yo no conozco mucho del tema pero sí sé que hay no hay mucha evidencia científica sobre el bienestar de los gatos en esas intervenciones hay muy poquitas publicaciones si son dos o tres estoy exagerando entonces falta eso falta como los perros medir qué le está pasando al gato porque es complejo por todo lo que expliqué que los gatos tienen su sistema del miedo siempre muy activo y que nosotros somos partes de sus amenazas entonces hay que ver bien cómo se realizan esos procedimientos bien acá pregunta Juan de Vicente López si es bueno darle agua con esos adminículos tipo fen yui tipo fuentes bueno debes asegurarte la fuente de corriente porque es peligroso eso pero hay algunas que en algunas páginas de internet muestran cómo hacer caseros para gatos algunos que no estén conectados a una fuente eléctrica porque hay que tener cuidado porque el gato mete la lengua adentro pero sí generalmente está buena la pregunta porque eso me olvidé decirles a los gatos les gusta mucho el agua en movimiento el agua fresca por eso van siempre al baño a tomar agua con las piletas pero sí están buenos bien otras preguntas de Enrique de la Pampa y de Juan Carlos Saavedra de Saavedra perdón ¿qué piensa de la hierba gatera y si es necesario que coman pasto los gatos respectivamente? bueno son dos cosas diferentes la hierba gatera viene de la nepeta cataria que es una planta familiar de los opiáceos y produce generalmente conductas entre predatorias lúdicas de estimulación algunas se mezclan con la conducta sexual de ningún lado está demostrado que sea perjudicial sino más bien que produce un estímulo sensitivo y no es ni que es buena ni que es mala a veces sirve porque hay muchos gatos que como hace mucho tiempo que no hacen conducta en el hogar presentan una leve depresión una leve apatía con los estímulos y uno le presenta cosas y no hacen nada entonces generalmente agregar la hierba gatera sirve para estimular todo su sistema olfativo sensorial y conductual después el pasto es controversial el tema a ver hacer no hace nada grave algunos gatos cuando lo comen les produce gastritis pero ¿qué pasa? los gatos generalmente comen cierta proporción de fibras y tratan de buscarlo naturalmente hay alimentos que tienen mucha cantidad de fibras pero tratan de buscarlo naturalmente entonces ¿qué sucede? cuando hay personas que tienen muchas plantas en el lugar que la mayoría de las plantas ornamentales son venenosas algún síntoma producen es mejor ponerles algunas macetitas con este pasto que es pasto básicamente para que ellos coman de ahí porque si no están picando de otras plantas que son más peligrosas luego con los los veterinarios que asistan a sus gatos pueden charlar a ver si a ese gato individual y particular porque hay gatos que comen en mucho exceso y se la pasan con gastritis vomitando y tampoco está bueno entonces eso también siempre ir de lo general a lo individual ¿no? o sea mal sabemos que no hace que lo pueden consumir pero bueno fijémonos que situación se da en casa también bien Erika Cordero pregunta si los juegos cognitivos van igual para diversas edades gatos adultos o cachorros ah sí buenísima tu pregunta porque creo que no lo dije sí la conducta predatoria empieza a partir de la tercera cuarta semana y los gatitos fíjate en el instagram que hay un montón de gatitos bien chiquititos que lo hacen los gatitos ya lo pueden hacer desde esa edad que hay que tener en cuenta para hacerlo siempre empezar de algo muy fácil para que el gato no se frustre mostrarle que hay cosas adentro y después ya van a tener tiempo de ver esos gatos que piensan y hacen todas esas estrategias y se la pueden ir complicando pero no le pongamos algo muy difícil al principio para filmarlo porque a veces se frustra entonces siempre de bien fácil a un poquito más complejo bien están lloviendo preguntas acá Andrés Tempestine pregunta ¿cómo se puede modificar el comportamiento de pica que pueden tener por ejemplo los gatitos siameses? Bueno hay que ver por qué comienza ese comportamiento siempre cualquier comportamiento y qué lo está reforzando o sea qué hace que el animal lo siga haciendo primero con este tipo de cosas siempre descartar la parte de salud siempre hay que llevarlo a un control para ver si no puede llegar a ser algún tipo de mineral algo que le falte una vez descartada una condición posible de salud los ejercicios predatorios o sea a veces los gatos que no hacen nada en el ambiente como dijimos que son agentes de su comportamiento buscan producir estímulos desvirtúan algunas fases de la estructura predatoria o sea el hecho de agarrar objetos y llevárselos a algún lado y masticarlos es parte de la estructura de la conducta predatoria entonces siempre descartar salud luego fijarse de no reforzar el comportamiento porque si yo lo reto lo voy a buscar lo agarro le hablo todas esas cosas que yo hago hace que el gato repita un montón de veces esa conducta porque quiere que uno le responda o al menos algo así sabemos y luego estimular mucho la conducta predatoria como les hice énfasis con las diapositivas todos los días bien últimas cuatro preguntas por el tiempo de Macarena una mi gata me muerde mientras la acaricio a pesar de que ronronea y parece disfrutarlo ¿por qué puede ser y cómo modificar ese comportamiento? después para si querés ampliar la info en el Instagram tenés exactamente una publicación que se llama Juego Inadecuado los gatos la conducta predatoria es su conducta número uno y la van a hacer siempre son buscadores de estímulos como les dije entonces el movimiento de las manos y de los pies potencian el hecho de realizar la conducta sobre lo que se está moviendo el estímulo número uno para realizar la conducta es el movimiento por lo tanto si ella no encuentra nada en el ambiente para desplegar esa conducta lo va a hacer sobre vos que debe ser una de las que te moves en tu casa caminadas me imagino ahora una vez que a ella hay algo que le resulta lo va a seguir repitiendo por lo tanto ahí se transforma en una conducta aprendida y en una mala comunicación o una relación inadecuada ¿por qué? porque a nosotros nos muerde y nos lastima entonces no queremos eso así que hay que generar un desaprendizaje de esa conducta y estimular por otro lado la conducta predatoria pero sobre objetos cuanto más hagas que estimule su conducta predatoria sobre objetos más va a bajar morderte obviamente descartando otras cosas por las que te puedes llegar a morder acá yo no conozco tu situación pero trato de hacer algún consejo general que aproxime a lo que me decís bien ¿qué opinas sobre la dieta BARF? opino que siempre que una dieta sea realizada por un veterinario veterinaria especialista en nutrición está bien lo que necesitan los gatos y sabemos desde la comunidad científica es realizar conducta para alimentarte si vos cambias la alimentación no sé de balanceado pasas a darle otro tipo de alimentación y el gato se sigue alimentando de un plato no es significativo para el gato no es motivacionalmente responsable no lo llevamos al cuno porque sea más rica la comida por supuesto que es húmeda y sí húmeda más rica en agua salada le va a gustar a comparación de la seca sabemos que tiene esa preferencia pero lo más importante acá es que el gato haga conducta de gato porque es lo único que lo hace ser gato no cambiar los sabores y la forma de administración de comida ese es el consejo que yo te puedo decir últimas dos preguntas Mariano Acervi dice que una adecuada introducción de un gato nuevo a un hogar donde ya hay uno si recomiendas las ferómenas sintéticas las ferómenas sintéticas lo que sabemos es que ayudan no no son digamos solución a nada menos cuando vos estás presentando a dos gatos que generalmente tienden a ser solitarios ponele que vos no sé a qué situación bien te referís pero si vos tenés un gato como hace cinco o seis años que vive solo y de repente viene otro yo lo que explicaba aquí en que son competidores por lo tanto las motivaciones para que el gato despliegue conducta agresiva van a ir por sobre todo tipo de feromona que pongas y luego como la palabra lo dice son feromonas sintéticas no son las feromonas de tu gato y de la que el que vos le presentás por lo tanto hacen un efecto muy moderado porque tienen solamente la fracción que comparten todos los gatos pero no la individual entonces si vos presentás a coco y a coca en este frasquito no te van a venir las feromonas de coca y coco entonces ellos en realidad van a terminar sin conocerse hay otras técnicas para hacer que se puede hacer presentación asincrónica con los olores de cada gato intercambiando algún trapo o algún paño tenés publicaciones de esas en el instagram pero yo siempre recomiendo que cuando presenten dos gatos nunca se manden a hacerlo solos porque hay que evaluar muchísimas cosas puede salir mal los gatos pueden sufrir mucho pasan mucho estrés fíjense que estamos yendo en contra de la biología de la especie si son dos gatos solitarios y las feromonas sirven más para todo lo que sea seguridad en el entorno a que relaciones entre dos felinos bien y la última pregunta de Patricia Pereira dice que mi gato cambia cada tanto su lugar de descanso ¿por qué puede ser? bueno está buena la pregunta porque yo siempre hice hincapié en un lugar de descanso los gatos tienen entre cuatro y cinco lugares de descanso aproximadamente en un hogar dependiendo también si conviven con otros o no así que los debe estar usando todos pero siempre hay uno que es como el más preferido digo si vos lo decís para reubicar la zona y aprovechando a lo que preguntan siempre que por ejemplo escuchan estos consejos si ustedes quieren hacer cambios agreguen pero no cambien si yo ahora digo bueno no me di cuenta que la zona de alimentación la tengo muy cerca de la bandeja sanitaria agreguen una zona lejos de la bandeja sanitaria pero no cambien esa porque los cambios siempre deben ser gradual para que se mantenga el control y la predictibilidad del ambiente y después sí que descansan en varios lugares lo que pasa que hay uno que es como el preferido preferido el más más bueno con esto bueno muchas gracias gracias la verdad que yo estaba fascinado escuchándote Jimena porque el gato es para mí un ser misterioso maravilloso yo creo inclusive tengo un paciente que te lo voy a presentar pronto porque creo que es el gato más inteligente que yo he conocido en mi vida con correa es gato europeo está en la sala de espera con los perros si los mira los perros es el único gato que está un personaje maravilloso que creo que condice con todo lo que nos has dicho hoy en día yo les agradezco a todos la enorme cantidad de asistentes que tuvimos el día de hoy y si vos me ayudás Diego además de agradecerle ya Jimena desde ya toda la inmensa colaboración que nos has dado en todo este tiempo y fundamentalmente en esta charla yo quisiera presentar la charla de la semana que viene el próximo jueves a las 19 si vos tenés la posibilidad de mostrar el player y si no yo lo anuncio Jimena Jimena pasame el presentador te pasa el presentador espera va a poder presentar entonces ahora el player Diego Graiz por esta cosa para tener que cambiar los roles a ver si ahora podemos ahí está la próxima charla el próximo jueves la va a dar la doctora Susana Anderud perros y discapacidad la doctora Susana Anderud es magíster en salud animal y al mismo tiempo ella ocupa un alto cargo en la agencia de discapacidad ha sido secretaria de igualdad de oportunidades de la facultad de ciencias veterinarias de la universidad de buenos aires trabaja hace muchos años en discapacidad y perros ha trabajado junto a Ariel Zapata y quien les habla en el diseño de la ley y de la reglamentación de el libre acceso de los perros de asistencia y entonces la charla que va a hacer perros y discapacidad próximo jueves a las 19 horas es por ejemplo algunos de los planteos cómo se vinculan los perros y la discapacidad es lo mismo un perro de asistencia que un perro de terapia cualquier perro sirve para esta actividad los perros curan los perros pueden ser un factor de inclusión social bueno todo esto vamos a hablarlo y a charlarlo el próximo jueves siguiendo nuestro ciclo de conferencias 2020 protenencia activa y presente perros y discapacidad de la mano de la doctora Susana Underwood quizás la médica veterinaria que conoce más del tema discapacidad relacionada con los animales gracias a todos por estar con nosotros gracias al equipo gracias a Mariana a Verónica a Federico fundamentalmente también que manda todo y por supuesto a nuestro coordinador de este ciclo a Diego Graif a todos los asistentes y a Jimena por haber estado con nosotros hasta la semana que viene ha sido un gusto protenencia está activa y presente también en esto que es uno de sus roles fundamentales como es la capacitación y la comunicación hasta la semana que viene muchas gracias chao Chau Jimena Estuvo escuchando ¿no? Bueno gracias Diego también a vos también gracias por lo de los videos nos vemos chau chau nos vemos un gusto chau 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 Gracias.